Pichucajo Es como una flor de aroma El alma que palpita Ay, 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 pichucalco, pichucalco Que refresca el chala tengo Con cuanto cariño vengo A ofrecerte mi cantar Cuando en la fiesta de agosto Ríe el pueblo su alegría En flor de chiquitería Florece el parque angosto Y se juega chingolingo Y se rayan los caballos Como me alegran tus rayos Sol de santo domingo Ay, 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 pichucalco, pichucalco Que refresca el chala tengo Con cuanto cariño vengo A ofrecerte mi cantar Y los frutos del catrago Quemazón de orfebrería Engarzán de pedrería El río de cristal Pichucalco es un vergel De mujeres tan hermosas Que se transforman en rosas Y se vuelven de miel Ay, 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 pichucalco, pichucalco Que refresca el chala tengo Con cuanto cariño vengo A ofrecerte mi cantar Oye, ay, 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 pichucalco Cuando te despedas De mujeres tan hermosas Que se transforman en rosas Dere ellas tan hermosas De mujeres tan hermosas Y se vuelven de miel Que se transforman en rosas Y se vuelven la misma